Bueno, muchos que habráis leído el título de este vídeo, igual estáis alucinando. Y esta es una anécdota que mucha gente no sabe, y hoy os la voy a contar. Muy buenos días, soy Emilio García, periodista, director de La Bañeza Hoy, y bueno, llevamos aquí semanas, meses contando anécdotas de este periódico que cumple 22 años de historia, y una de las menos conocidas, bueno, si estas cosas no las cuento, yo no las hubiese seguido nadie. Alguna sí, alguien ha oído algún rumor, nadie ha oído mi versión, las he estado dando estas últimas semanas, y os voy a contar que La Bañeza, tenemos el motoclub bañezano, La Bañeza es como Mónaco, ¿quién conoce Mónaco? Yo he estado en Mónaco. Mónaco tiene unas calles que, cierto día, se dedican a trazado de un circuito urbano para coches. La Bañeza es lo mismo con vosotros. Esto pasa desapercibido en muchos sitios de España, pero somos el Mónaco del motor. Y bueno, cuando yo entré aquí con este periódico, estaba el Partido Popular, no me dieron publicidad nunca, le dieron un anuncio al periódico del PSOE, así somos. Luego entró un alcalde y hubo alguna serie de concejales que desfilaron por el Partido Socialista, y hubo uno que no sé por qué, que por cierto, tuve muchos, no sé si he encontrado algún episodio aquí con él, y le dio oportunidades, y luego todavía me traicioné y me dejó tirado. En fin, a lo que iba. Había un cierto enconoco del Motoclub bañezano, porque decían que el Motoclub bañezano era una asociación, es una asociación, yo he pertenecido a ella, años, muchos años, y no me gustan las motos. ¿Por qué lo hice? Pues porque había un señor que, por cierto, un día hablaré de él, Mariano, reportero, al que le podían haber dedicado una calle, un monumento, el pabellón deportivo, se lo están reservando a un piragüista, pero podían haberle hecho un homenaje o algo en su memoria, porque se desvivía al señor este en transmitir todas las técnicas de todos los partidos, entre el fútbol, sala, baloncesto, etc., y no tiene ni un reconocimiento. Yo, si hubiese sido alcalde, por lo menos, yo qué sé, una glorieta, o una estatua en el pabellón de deportes, hacemos ahí un jardinillo, y le ponemos una a Mariano, que ha salido la marca. Bueno, a lo que iba, el Motoclub Añezano, pues había un concejal que tenía cierta tirria, no sé por qué, y yo publiqué incluso una entrevista a una persona que quería, que criticó ciertas cosas de esta asociación, que me parece muy bien, a ver, yo puedo ser una asociación y puedo criticarle, igual que critica el PSOE, siendo yo del PSOE, y tú puedes estar a favor del Motoclub y puedes criticarlo, a ver, una cosa no quita la otra, que hay gente que dice, ¡Oh, qué periodista! ¿Qué criticas a tu propio partido? Digo, pues claro, como tiene que ser, yo soy independiente y tiene que ser... Mira, otro día os contaré, pues la de... Cuando la presidenta de Natación se enfadó conmigo cuando lo de... Os conté, me parece que ya aquí he puesto desde atrás lo de la auxiliar de deportes. Y digo, ¿y qué? ¿Enfádate conmigo? Y ya no me mandas la noticia de Natación. El de salvamento y socorrismo, no sé, el presidente o el fundador, se enfadó conmigo porque por el tuit este de la bici, no sé si el tuit de la bici que lo he contado... Si no os lo he contado, ya os lo contaré, me lo preguntáis en comentarios. Bueno, a lo que iba. Y luego pensaba que no lo iba a publicar. ¡Ah! Y digo, yo te publico todo, a mí qué me importa que te lleves mal conmigo. El periódico es el periódico y publica... ¿Qué pasa? ¿Que no te voy a publicar a los niños que hacen salvamento y socorrismo? No me lo manda, pero lo publico. A ver, el deporte es el deporte. Me ha pasado también con varios... La ciudadanía es un poco rara, ¿no? Ah, un amigo mío que quería... El que os comenté en la página web del carnaval. Digo, ¿te enfadas conmigo? Yo publico todo, a tu madre y a ti, lo que me haga falta. O sea, se llama independencia. Ya sé que esto no se estila mucho en periodismo, pero que tú te enfades conmigo o me odies o yo te odio a ti o me estoy enfado contigo no quiere decir que yo tengo que publicar todo porque soy un periodista independiente. Y ya me puedo llevar súper mal contigo como persona, como presidente. Pero los chavales de tu club no tienen la culpa. Bueno, pues yo del motoclub he puesto una versión y he puesto otra. He ido a las ruedas de prensa hasta el trip a Faiso del León, que era el único que estaba. Luego no voy a ninguna parte, ¿no? Pero el único medio local que fue, que por cierto les dieron caña y dicen, joder, el motoclub de La Bañeza hace una rueda de prensa en León y en un hotel. Bueno, ¿a lo que iba? Pues había cierto concejal del ayuntamiento que le tenía el entrecejo al motoclub bañezano. Porque le tenemos que dar 10 millones. Sí, de pesetas me parece que era. Para organizar la carrera el último día nos la piden así. 60.000 euros. No nos lo justifican, no sé qué. De hecho hubo un año que hizo la carrera, la organizó el ayuntamiento a través de una evadencia, no sé qué. Porque el motoclub se no va a hacerla. Y aquí viene la anécdota que no sabéis nadie. Fíjate que me ha pasado mi cuido sesgo del motoclub. Que podía estar cabraos con ellos porque no darme un peto. Me posó en la Guardia Civil. Me puso una multa por una foto. Tuve también un accidente en el circuito que hacen ellos del motoclub. Me corté la oreja porque me resbalé en el suelo porque tenía unos charcos. Por esquivar un charco me acercaba una valla y... Bueno, vi que me atendió el médico del circuito. Pero tú sabes cómo saldrá una oreja. Parecía un cerdo. Por hacer una puñetera foto. Luego dicen que no voy a los altos y que pongo fotos de archivo. Y dije, cómo, no me quiero cortar las orejas todos los años. Y jodí una cámara. Eso tampoco lo sabe nadie. La primera cámara que compré, que para mí 60 euros era mucho, con el polvo de las motos, del motocross, le entró polvillo por los agujeros, yo que sé por dónde tiene. Y... Bueno, habréis oído que... Vídeos que hacen... Parece una caña de pescar que estás... Pues cuando hago el zoom se oye todo eso porque tiene alguna grana de polvo que se metió. Bueno. Yo no odio al motoclubo Vallezano. Y es más, salvé al motoclubo Vallezano de la quiebra. O sea, porque alguien quiso... Estuvieron por detrás para que no existiera. O sea, hoy la ciudad podría haber perdido las motos y podría no tener motoclub. Y podría no tener carrera de motos. Y nadie sabe que esto... Yo no sé qué pasó. A ver, uno es autista. ¿Qué significa ser autista? Que yo no me entero de la misa a la media, en muchas cosas. Pero que de otras cosas me entero de más. O sea, hay cosas que muy evidentes para ti que yo no las veo. Y hay otras cosas que no las ve nadie pero que las veo yo. Y como siendo autista, vi yo allí que le querían plantar... Plantar una trampa. No sé si se dice así. Sí, hacer una trampa al motoclubo Vallezano y además el motoclubo Vallezano picó. Picó. Y no sé por qué, cuando todos los años habían hecho la carrera de motos el 15 de agosto, esos años quisieron hacerla el 8, o el 1, o el 2, o el 4. Y además, alegaron una excusa... Aquí viene el... ¿Cómo perdí yo una amistad por salvar la carrera de motos? Alegaron una excusa de que el sol deslumbraba a los motoristas, que les pegaba en los ojos y que no veían que podían tener accidentes. Digo, coño, que la carrera se lleva 150 años. La carrera se lleva 150 años en la misma fecha y nunca ha pasado nada. No sé si la querían retrasar al 21 de agosto en el ayuntamiento. Ellos ponen al 8, otros en el 15. Se barajaron tres fechas. Hubo cambios. La carrera siempre se ha celebrado y ha tenido esos pequeños percances que le dan gracia y que hay mucha gente que es por lo que va a dar la carrera. Ya sé que esto está mal de decirlo. Pero la gente va por ese morbo. A ver qué hostia se pega en la moto. Ojalá no le pase nunca nada a nadie, porque si se mata alguien, pues adiós. No sabemos que la carrera de la ciudad. Pero hay gente que va... A ver, a ver, ¿en qué curva le pongo? Bueno, a lo que decía... No sé, yo no sé lo que pasó. A ver, yo no sé. Pero vi algo raro. Y vi cómo habían conseguido engañar a... Y entonces, ahí hubo un lío. Convencieron a un chaval, amigo mío, que dijera... Que era piloto de motos. Que dijera el deslumbramiento para justificar, cambiar la fecha de la carrera. No sé si al 8 o al 21. No sé si antes o después. Pues si se hacía el 15, la querían hacer una semana antes o una semana después. Y no sé si era una treta o algo urdido por alguien. No sé si era el ayuntamiento para que no se hiciera la carrera. Ahí hubo algo raro. Y bueno, yo publicando la verdad en el periódico lo que pasó. Criticando la actitud que tomó en aquel entonces parte del motoclub. Dando esta excusa que no era cierta. Porque luego la carrera se ha hecho el 21, el 8, el 15. Y nunca ha pasado nada y se ha hecho... Bueno, ya se viene haciendo. O sea, ha variado en esas fechas y tenéis carteles a lo largo de 60 años que lleva la carrera. Y nunca ha molestado el sol, pero... O sea, por una bobada de alguien que igual me ha metido y intentó enfrentar. Como esto... Os acordáis, yo y Biden enfrentando... Que los rusos atacan, que los rusos atacan. Y los rusos dicen, no, no, nosotros... Que los rusos atacan. Vamos a mandar portaaviones. Mandamos, mandamos... ¿Mandaron portaaviones? Entonces consiguieron que Rusia atacase. Y luego... Ah, no defendemos a Ucrania. Porque... ¿Dónde está Joe Biden? Ni está, ni se le espera. Bueno, está haciendo negocio vendiendo petróleo americano y gas de Estados Unidos y armas al ejército. Bueno, pues aquí yo creo que querían hacer a alguien algo. Luego, no sé si lo mismo, luego hubo un cambio de presidencia, directiva, etc. Hubo unas cosas raras. Elecciones... Bueno, el motoclube sí que llevaba también muchos años con el nuevo presidente. Es otra cosa que le criticaban. Pero bueno, la carrera estuvo a punto de desaparecer. Y yo me vi en la tesitura de... Dejo que la... Que esto siga para adelante. La carrera desaparezca. No se vuelva a celebrar la carrera de motos en la ciudad. O pongo lo que me ha dicho este amigo mío. De forma confidencial. Y salvo la carrera de motos. Desbaratando el enredo que hay dentro. O bueno, o asomando parte de él. De algo que está pasando ahí. Que igual lo quería coger a alguien como excusa para justificar. Quitarle la concesión o la adjudicación o la organización de la carrera. Que por cierto, un año no la organizó. Y yo creo que el motoclub picó en la trampa. Y cayó en la trampa. De hecho, hicieron juntas y asambleas. Para... No, no vamos a hacer... Consiguieron forzar a la gente a decir que... No, no vamos a hacer la carrera. Allá. Entonces el ayuntamiento dijo, la organizo yo. Y aquel año la organizó él. Esto es como yo y Biden. ¿A que no te atreves? Rusia va a invadir. Y dice, ah, pues... Invado. Ya que dices que voy a invadir, voy a invado. Vamos a matar portaviones para defender a Ucrania. Ucrania, OTAN, Europa. Ni OTAN, ni Europa, ni nada. Ucrania sola. Y entonces motoclub se quedó solo. Bueno, solo no, porque yo fui leche una mano. Y aunque parezca al revés y tergiversado, gracias a publicar yo lo que publiqué, las cosas volvieron a su cauce y el motoclub volvió a organizar su carrera. Eso sí, el chaval este no me ha vuelto a hablar. Le pedí perdón, ¿eh? Por Facebook o por chat, Messenger. Pero yo creo que desvelando eso que habían hecho el motoclub por detrás, hice lo mejor, aunque ellos no lo advirtieron, hice lo mejor por ellos y por la ciudad y por salvar la carrera de motos. A costa de perder yo una amistad y a costa de quedar mal con mucha gente, yo siempre he actuado de forma honesta y creo que por encima de mi amistad estaba que la bañeza no perdiera su carrera de motos. Y ya sé que allí pasó algo raro, quedaron muchos flecos en el aire, nunca sabremos todo lo que pasó aquel año, ni por una parte ni por otra, ni por qué se fraguó aquello, porque yo hay cosas que veo y otras, muchas que igual son más evidentes, ¿no? Allí hubo algo raro, pero yo creo que no fue a más porque saqué yo en el periódico lo que estaba pasando a costa de quedar a mal con mucha gente y a costa de perder una amistad. Pero por mi amistad, perdí una amistad, pero la bañeza no perdió su carrera de motos. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.